Cabena Ser, la radio. En la cadena Ser, el larguero, Diago de Vega. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al larguero de este 26 de diciembre. Ya sabéis, con la competición parada por las fiestas navideñas, la liga no vuelve hasta la semana que viene. Tenemos jornada de liga entre semana, dividido entre los días 29, 30 y 31 de diciembre, donde lo más destacado podríamos decir, el día 29, el Barça-Ibar y el Sevilla-Villarreal. El miércoles 30, el Atlético de Madrid-Getafe y el Huesca-Real Madrid. Y para el jueves 31, para despedir al año, tenemos un partidazo derbi vasco entre el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad. Una jornada de liga en la que no va a estar el jugador del Real Madrid, Rodrigo, que se lesionó el pasado miércoles en el partido contra el Granada. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y hablamos de una lesión importante, ¿no? Sí, contábamos ayer a las 3 de la tarde en Ser Deportivo. Se producía en ese momento ya la confirmación por parte del club de que esa lesión era muy importante, porque va a estar casi 3 meses de baja Rodrigo Góez. Recordemos el lance con Fulquier, una jugada que entra por la banda izquierda para pisar área, pisa mal, se cae. Y en esa caída, pues lamentablemente, no solamente la rotura muscular en su muslo derecho, en el bíceps femoral, sino también tiene afectado el tendón femoral, por lo que la lesión es de casi 3 meses. Está con muletas, pero bueno, ya de ánimo estaba un poquito más... Iba a decir que se ha venido un poquito más arriba después de las primeras impresiones que tenía el jugador, él y su familia. Y como digo, son, bueno, pues 3 meses, un año complicado para todos. Y para Rodrigo, que es un chaval, pues un poco más. Rodrigo Góez, KO, 3 meses, están pendientes también en el Real Madrid, Javier Herrera, de Hazard. El trabajo final de la recuperación, ya trabaja con el resto de compañeros, no quieren forzar ni lo más mínimo hasta que no está al 100%, no va a volver al grupo. Sí, porque cuando jugó contra el Inter, aquella doble confrontación, en el partido de vuelta lo jugó completo en San Siro, y luego a los 3 días tenía alguna ligera molestia y jugó de inicio y se lesionó en el partido de Liga, 3 días después de jugar en la Champions. Y no se quieren correr más riesgos, ya ha caído muchas veces, por desgracia, entre la lesión, la operación, el COVID, que él también se descuidó al comienzo de la temporada. Pero bueno, ahora hay que pensar en positivo, intentar recuperar al futbolista, que es muy bueno, como dijo en su diapé Guardiola. Pero claro, en el Madrid todavía no lo hemos podido ver con esa cantidad de problemas y de lesiones que ha sufrido el jugador belga. Así que, como tú decías, piano, piano, que se llega a lontano. Así que Hazard, yo creo que va a jugar el próximo miércoles frente al Elche, porque ya también llega el momento de que hay que ponerle. O sea, si uno tiene molestias, pues no hay que tardar más. Si está el jugador para intentar jugar al fútbol, que es su profesión y su oficio, pues que lo haga cuanto antes. Eso sí, como tú decías, sin arriesgar al jugador. Y trabajo también para las altas esferas del Real Madrid. Tres renovaciones encima de la mesa y que esperan los próximos días a ver si tenemos noticias, ¿no? Yo sigo insistiendo en que van a renovar los tres. La fecha no sé cuál va a ser. Sí que sé, bueno, la idea que tiene el club, que no tiene prisa. Lo primero es la entidad, pasar las cuentas, la asamblea que fue hace justamente una semana y a pensar en las renovaciones de Ramos, que va a ser, yo creo, por dos temporadas, que se lo ha ganado a pulso, la de Luka Modric, que será por una, y la de Lucas, que imagino que será por un par de años. Es verdad, y el club ahora mismo trabaja en las cuentas y en equilibrar el presupuesto, que va a haber una rebaja salarial parecida a la de pasado año. Recordemos que fue de un 10%. Este año también va a ser cercana a ese 10%, pero vamos a esperar lo que dice finalmente el club. Y, bueno, el acuerdo con técnicos, también con ejecutivos y, cómo no, con los futbolistas, que son los que más ganan, porque también lo generan, o sea, que la gente también lo entienda, ¿no? O sea, ellos ganan más porque también lo generan. Y, bueno, pues el club llega a un acuerdo con ellos, ahora esa rebaja salarial y también esas renovaciones de los tres. Yo creo que van a renovar los tres, Sergio Ramos, Luka Modric y Luka Vázquez, porque lo que me decía alguien del club muy importante, se lo han ganado en el campo. Y cuando alguien se lo gana en su trabajo, pues la renovación tiene que llegar en los próximos días. Erraez, por el mismo precio te pregunto también por la selección española. Ha habido una entrevista de Luis Enrique, seleccionador, con la Federación Española de Fútbol. ¿De qué ha hablado? Ha hablado de todo. Ha hecho un repaso. La verdad es que Luis Enrique da gusto escucharle, ¿no? Por ejemplo, este extracto sobre lo que tenemos, ¿no? Se habla mucho de las selecciones que, bueno, en la próxima Eurocopa son favoritas. Casi nadie mete a España, pero España está ahí, seguro. No tendrá, a lo mejor, la selección o los nombres de Francia o de quizá Inglaterra o, bueno, Alemania está por ahí, por ahí, ¿no? Y además España le metió seis hace un mes y medio en La Cartuja, en Sevilla o Portugal, que es la vigente campeona de Europa. Sobre el equipo que tiene España, la plantilla de 35 futbolistas, esta es la opinión de Luis Enrique. Quizás nosotros no podamos identificarnos como una selección con un once equipo, pero esto que para algunos es un problema, para mí no es ningún problema. Creo, es más, es una virtud en estos tiempos, porque no dependemos de ningún jugador. Falte el que falte, nosotros vamos a encontrar o a intentar encontrar soluciones. Nosotros creo que tenemos un abanico mayor de número de jugadores para poder escoger. Eso es lo que piensa Luis Enrique, yo coincido con él. Creo que España tiene muy buenos jugadores y es verdad que cuando da la convocatoria a veces no sabes quién va a ser el titular y quién va a ser el suplente, aunque poco a poco ya se está definiendo el grupo de cara a esa próxima Eurocopa, con un talento joven y también con gente experta como Sergio Ramos, Busquets o futbolistas como Navas, que está en su segunda juventud. Y en cuanto a lo que es Luis Enrique para la selección, parecía que era difícil que en su día la acogiera, luego tuvo el problema familiar, la desgracia de su hija, tuvo que apartarse durante unos meses. Si él está o no contento con la selección española de fútbol, esta es la impresión de Luis Enrique. Te puedo decir que estoy encantado, porque estoy en el sitio que quiero estar, en el que quería estar desde el momento que me llamó el Presi y Molina. Después de lo vivido, de nuevo depositar la confianza en mí es una cosa que me llenó en su momento de muchísimo orgullo. Estoy donde quiero estar, estoy con un proyecto muy bonito, muy ilusionante, al que hay que conseguir resultados. Como entrenador de alto nivel es así, que es diferente a lo que había hecho hasta ahora como entrenador, pero que a mí me llena y que espero estar a la altura de lo que significa este cargo. Ya ha dicho que es verdad, y le dice a su hijo a veces que todo el mundo tiene su selección, pero como el que manda de momento es él, él va a elegir la selección, los convocados y también el once. Así que estamos en mano de Luis Enrique y creo sinceramente, Iago, que estamos en buenas manos. Gracias, Arraez. Abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. El Real Madrid que juega el miércoles a las 9 y media contra el Elche, no contra el Huesca, como he dicho yo al inicio del programa. En Barcelona, todo el mundo pendiente de lo que pueda contar Leo Messi. Mañana con Jordi Évole en esa entrevista que emite la sexta a partir de las 9 y 25 en lo de Évole. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, muy buenas. Lo importante viene mañana, que creo que hay mucha tela que cortar, pero nos han ido dejando perlitas, ¿no? Sí, se espera muchísimo lo que pueda decir, porque ya lo contó de hecho Évole en Carrusel, que Messi iba a hablar de manera muy clara y diáfana sobre su futuro, así que es muy esperada la entrevista de mañana a partir de las 9 y 25, como decías. Pero ya ha dejado alguna perlita también Leo Messi. Ha dicho, por ejemplo, que le gustaría ser anónimo, que es verdad que está viviendo un sueño, pero que también es cierto que le gustaría con la familia y demás poder ir al cine sin ser reconocido. Y han hecho otro avance con el tema de los entrenadores, los mejores entrenadores que ha tenido Leo Messi. Le han preguntado por Guardiola y él ha acabado diciendo que tanto Pep Guardiola como Luis Enrique han sido los mejores entrenadores que ha tenido. ¿Por qué siempre dices que Pep ha sido tu mejor entrenador? No sé, tiene algo especial, no sé, te hace ver las cosas de una manera, cómo preparaba los partidos, cómo preparaba defensivamente y cómo te preparaba para atacar, cuál te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar los partidos. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlo tan seguido y tan rápido hizo que yo crezca muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica. Bueno, pues esto es un pequeño avance de lo que vamos a escuchar mañana a partir de las 9.25 de la noche en cuanto al tema candidatos y alguna novedad, Bruno. Poca cosa, movimiento evidentemente en redes sociales, pero no ha sido un día de los más movidos. Piensa, Yago, que el 26 es festivo en Cataluña, más allá de que es sábado, hoy es fiesta, así que supongo que han hecho vida familiar y poco anuncio en el día de hoy. Yo creo que se guardan la traca final de este año 2020 para lunes, martes y miércoles. Luego hablamos de la Premier. Gracias, Bruno. Hasta ahora. Hasta ahora. En el Atlético de Madrid, Pedro Fullana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Yago. Buenas noches. Vuelta a los entrenamientos sin tripié. Sí, primer entrenamiento hoy desde que se anunció la sanción a tripié y hoy no ha entrenado. Es lo que dice la sanción de la federación inglesa con la FIFA. Recordamos que habla de cualquier actividad física y por tanto supone no solo no jugar partidos, sino también le prohíbe entrenar en grupo y en equipo. Por tanto, a partir de ahora hay que esperar porque lo que hace el Atlético de Madrid es de momento que no entrene ver qué pasa con el recurso que ha presentado esa sanción y han pedido que se aclare la situación del futbolista porque no les parece justo que la sanción perjudique al Atlético de Madrid que nada ha tenido que ver en todo este asunto y por ejemplo, la selección inglesa, ya que es una sanción de la federación inglesa, pues no se ve perjudicada porque no va a jugar durante el periodo en el que está sancionado tripié. Por tanto, la sanción de la... Hay que explicar, Fuyana, que la sanción no es solo no jugar al fútbol. Hay gente que se sorprende y me dice no, no puede entrenar con su club. No, no, es que no puede realizar ningún tipo de actividad bajo la denominación de ningún club. Evidentemente, nadie le va a prohibir que siga entrenando en su casa, en un gimnasio, salir a correr. Nadie le puede prohibir eso, lógicamente. Lo que no puede es entrenar bajo la denominación de un club o bajo la supervisión de un club. Está suspendido de toda actividad en grupo, en este caso, con el Atlético de Madrid o con cualquier otro club. Evidentemente, durante todo este tiempo, el Atlético de Madrid le va a poner un planning y Trippier va a seguir entrenando, lógicamente. Él puede entrenar en casa, él puede entrenar en la calle como cualquiera de nosotros, en un gimnasio, con un plan específico de trabajo, pero no puede estar bajo una disciplina de equipo, de grupo, profesional, por decirlo de alguna manera, que es lo que está haciendo, evidentemente, como jugador del Atlético de Madrid. Entonces, como habla la sanción de cualquier actividad física en ese sentido, profesional, bajo un régimen de club, ahí es donde está el problema. Porque estamos hablando que se va a perder 11 partidos de liga más la ida de la Champions y la Copa, pero también otro problema mayor es que no puede entrenar hasta principios de marzo con su equipo. Claro, un jugador que salga a una sanción de dos meses sin entrenar en grupo, va a necesitar una adaptación de X semanas para volver a estar a un buen nivel. ¿No les parece justo el Atlético de Madrid? Encima, como te digo, es una sanción de la Federación Inglesa, pero curiosamente no perjudica a la selección inglesa porque no va a jugar en todo este tiempo, así que el recurso del Atlético de Madrid para tratar como mínimo ver si se puede reducir la sanción o si no, en todo caso, que pueda ser una sanción diferente y que no afecte tan claramente al club, que como digo, nada ha tenido que ver en esa sanción, recordamos que es un caso vinculado a apuestas deportivas por filtrar información de su fichaje por el Atlético de Madrid y su salida del Tottenham a un familiar directo que apostó en apuestas deportivas a su fichaje por el Atlético de Madrid. Se ha aprobado a cuatro de los siete supuestos, de ahí la sanción de la Federación Inglesa tramitada a través de la FIFA y enviada al Atlético de Madrid a través de la Federación Española, el Atlético no está para nada de acuerdo, el recurso pertinente, pero mientras no puede entrar el futbolista. El que se ha vuelto a los entrenamientos es Jiménez, que a ver si tiene un poco de continuidad, a ver si le respetan las lesiones. Sí, porque además se ha tenido 19 lesiones en cuatro temporadas, son muchas lesiones, este año ya es la segunda que tiene Jiménez, bueno, nos ha sido la buena noticia verle con el resto del grupo, completar por fin el entrenamiento con la plantilla, se espera que pueda regresar ya esta semana, veremos si frente al Getafe o en el último partido de la semana, pero como mínimo ya está entrenando como uno más y a buen ritmo, José María Jiménez. Gracias, Fuyana, hasta mañana. Hasta mañana. Y también hablamos del Athletic, Íñigo Marquínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, muy buenas. Mañana asamblea de socios compromisarios, va a ser telemática, pero tiene pinta que va a estar calentita, ¿eh? Sí, pero ese hecho el de que sea telemática yo creo que va a quitar bastante contestación. Sin duda. Sí, la verdad es que el ambiente está enrarecido, ¿no? Ten en cuenta, no te voy a decir que se ha vivido un clima de guerracivilismo, pero casi, casi. Y es que además los malos resultados del Athletic no han ayudado para nada, ¿no? A que reine la paz. Aquí se abrió, se partió prácticamente la masa social por la mitad en las últimas elecciones. Recuerda que el Isegui ganó a su rival por 84 votos, que no es absolutamente nada. Y bueno, pues parece, parece que hay cuentas pendientes entre unos y otros. Yo, por lo que te puedo decir, es que el Athletic se ha movido, lógicamente, para sacar adelante la asamblea, que hay una parte de la oposición que también está organizada y que se ha movido también para decir que no a todas las propuestas, desde el presupuesto hasta las cuentas, hasta la grada animación y a todo. Y bueno, pues veremos qué es lo que ocurre mañana, pero sí, yo creo que va a estar, no te voy a decir calentita, pero sí por lo menos movidita la asamblea de la Athletic. Pues mañana nos cuentas cómo va esa asamblea. Gracias Inigo, un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Las 12 y 14, mañana tenemos partidazo de básquet. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 7, 10, 19, 26 y 42. Soles 1 y 9. Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Las buenas costumbres no hay que perderlas. La escuchamos ayer, la vamos a escuchar mañana, la vamos a escuchar el día 1, siempre que suenen los ramones es bien. Dale, dale. Y mañana tenemos partidazo de la Liga ACB, es a las 9 y media de la noche, juegan el Real Madrid y el Barça, Francisco José Delgado, la Pacojo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Diego. Javier Seixó, muy buenas. Hola, buenas noches. Lo primero, Pacojo, ¿cómo están en el Real Madrid? Bueno, pues están echando un poco de menos a Campazzo y a Randolph, Campazzo que se ha ido a la NBA, Randolph que se baja por lesión, pero el Real Madrid está líder de la Liga Andesa con 14 victorias, 0 derrotas y en los últimos 20 partidos el Real Madrid lleva 19 victorias, sin Campazzo, 9 partidos, 8 victorias, solo que ha ido ante el CSK, quiero decir que, vale, que se le ha lesionado uno que es muy importante, se le ha ido otro que es importantísimo, pero Pablo Lasso es un experto en reinventar el Real Madrid porque esa tarde he estado echando cuentas, se fue Mirotic, se fue Sergio Rodríguez, se fue Nocioni, se lesionó de gravedad Jules, ahora se ha ido Campazzo, se ha lesionado Randolph y siempre Pablo Lasso es capaz de sacar lo mejor de este equipo. Seisó, ¿quién contamos del Barça? Bueno, pues el Barça viene con tres bajas, dos de lesión, una es de Víctor Claver que es un poco más de larga duración, que se operó, recordemos, de la fascia y el otro es Brandon Davis que continúa sin poderse recuperar de un problema muscular en un gemelo, no jugará y la tercera baja pues es la de Thomas Hurtel, Thomas Hurtel que no ha viajado con el equipo, que de momento sigue sin entrenar con sus compañeros y que vamos a ver la próxima semana cuál es el desenlace de este tema, por tanto un Barcelona que ha podido, lo ha dicho también Saras, descansar estos días porque el calendario era muy cargado y con ganas de intentar ganar el partido, pero como digo, con tres bajas y la de Davis sobre todo es una baja importante para el juego interior. Ahora profundizamos en el tema de Hurtel porque desde luego hay tema para comentar, pero Pacojo, ¿tema declaraciones que han dicho los protagonistas? Pues hombre, la verdad es que como el asunto de Hurtel es el asunto que está sobre la mesa es que vaya tela, Pablo Lasso, vaya tela, bueno, ahora profundizamos, pero como está sobre la mesa pues a Pablo Lasso le han preguntado en la rueda de prensa telemática porque el Real Madrid se hace rueda de prensa telemática y puede preguntar todo el mundo, me da que el Barça no ha hecho lo mismo y a mí me hubiera gustado escuchar, no sé, a Saras o a Mirotic que han hablado hoy decir algo sobre el jugador porque es jugador del Barça, bueno, en espera de eso, a ver si mañana toca, escuchamos a Pablo Lasso hablar sobre el daño que siempre le ha hecho Hurtel al Real Madrid. Yo no sé si Hurtel va a jugar mañana, esto es una situación más del Barcelona pero que duda cabe que es un jugador que en las últimas temporadas siempre nos ha dado muchos problemas pero te diría que no solamente él, al final creo que centrar un equipo en solamente un jugador hablaría, digamos, no muy bien del resto de jugadores que además creo que son todos de gran nivel. Hurtel, que en esos momentos Pablo no sabía si viajaba o no con el FC Barcelona, como decía Xavi, se ha quedado en la ciudad con Dal que ya hubiera tenido narices que el Barça después de lo que ha hecho durante toda la semana con el jugador lo hubiera convocado para hacer un poco del paripé, ya hubiera sido la leche. Bueno, de traca, lleva toda la semana siendo de traca este asunto de Hurtel y el Barça, ya hubiera sido la traca final. Y Pablo Lasso ha hablado también sobre lo que te comentaba, sobre las bajas del Real Madrid, sobre Randolph, sobre Campazo y sobre lo que tiene ahora encima de la mesa el conjunto blanco. Nos gustaría que anímicamente no tuviera por qué tocarnos, pero que duda cabe que al final somos conscientes que son dos jugadores muy importantes para nosotros, que no hay otro Campazo, no hay otro Randolph, pero que alguien va a tener que limpiar la casa, por decirlo de alguna manera. Al final yo siempre creo que la labor del equipo es muy importante y en ese sentido estoy muy orgulloso de cómo están respondiendo. ¿Eso en el Real Madrid, en el Barça, que han dicho los protagonistas, ¿eso? Bueno, pues, hombre, han hablado dos muy buenos protagonistas, como eran Saruna, Jessica Ivicius y Nicola Mirotic, lo que decía Paco Jo, no hay rueda de prensa telemática y quien pregunta es la televisión oficial del club. Por tanto, son preguntas no problemáticas y no de temas... Digamos que es una rueda de prensa, como suelo decir, afeitada. Afeitada. Efectivamente, que de las preguntas que se tenían que hacer no se ha hecho ninguna. Efectivamente, no tenemos acceso antes de los partidos a rueda de prensa telemática. En cualquier caso, pues bueno, tanto Mirotic, que dice que tiene muchas ganas de jugar frente al Real Madrid, no lo hizo, recordemos, en el anterior partido por el tema del COVID, como Saras, decían esto sobre el partido de mañana. Con muchas ganas, sabemos lo importante que sería para nosotros ganar, ganar a Madrid, sobre todo que necesitamos ganar en la Liga Endesa ahora. Tengo muchas ganas, quiero ayudar a aportar a mi equipo, sé que ese día no pude estar, pero lo importante que el equipo ha ganado, sabemos qué es lo que necesitamos hacer para ganar a Madrid y pues intentaremos hacer algo muy similar. El clásico es siempre un partido emocionante, sabemos que hay muchísima gente que nos va a apoyar en esto mañana. Yo creo que a la hora del partido los jugadores y como yo va a estar súper emocionados y preparados para este gran reto. Tema Ertel, para ponerlo todo en contexto, el jugador francés estaba en conversaciones con el Barça para rescindir su contrato, parecía que su destino iba a ser Fenerbahce, parece que apareció el Real Madrid como posibilidad de poder cubrir la baja de Facundo Campazzo y el martes jugaban contra el Anadol UEF. ¿Y qué pasó a partir de ese momento, Saisho? Bueno, el martes por la... Bueno, de hecho el lunes por la noche ya había un pequeño rumrum por algunos tuits, por algunas informaciones sobre que el Real Madrid podía estar detrás, pero es el martes por la mañana, el mismo día del partido, cuando en la concentración del Barcelona se dan cuenta de que, en fin, hay algo ahí que no cuadra. Entonces hablan con el representante del jugador, le preguntan si es verdad que va a... el jugador ha venido a Turquía con el equipo porque va a cerrar el acuerdo con el Fenerbahce y el representante de Urtel se hace el sueco, ¿no? Le da evasivas al Barcelona, entonces el Barcelona se da cuenta, investiga y se da cuenta de que no, que no es Fenerbahce sino que es el Real Madrid. Entonces ahí se corta todo deciden que no vuelva con el equipo y a partir de ahí pues todo el lío que se ha montado. Bueno, hablando en plata, Urtel viajó con la expedición del Barça, ¿no? Sí, viajó porque él pidió, o sea, él no estaba convocado para el partido frente al Efe, no lo había convocado ya Siquivicios y él pide ir a, si es posible, con el equipo a Estambul para negociar, se entiende, con el Fenerbahce, claro, porque si no vas a negociar con el Fenerbahce no vas a ir a negociar con el Real Madrid a Estambul, vas a ir a negociar con el Fenerbahce. Entonces el Barcelona yo creo, yo creo en este sentido, con buena fe le dice, vale, te vienes con nosotros y así a ver si lo cerramos ya antes de Ola porque Leo Besterman también ya sabía, era un trueque con el Barcelona, con el dinero de uno y otro y claro, por eso viaja Urtel en el charter de ida a Estambul. Sí, pero da la sensación, no sé, Pacojo, yo he visto desde fuera que en el momento que aparece el Real Madrid ya lo de volver con el resto del equipo como que no, como búscate la vida, ¿no? A ver, es que aquí hay mucho que explicar y depende quién te lo explique de una manera o de otra. A mí me explican que evidentemente si Urtel pide al Barça viajar a Turquía no es para hacer turismo, tenía una última opción de ver qué pasaba con Fenerbahce. Cuando su agente Misco Rachmatovich habla con Fenerbahce y le dice empiecen a negociar, Fenerbahce le dice que no tiene pasta suficiente para pagar Urtel, para pagarle el contrato. Eso ocurre en Turquía. ¿Qué hace el representante de Urtel? Pues viendo que no tiene dinero Fenerbahce para negociar por su jugador, lo ofrece, lo ofrece a dos equipos, no solo al Real Madrid, lo ofrece a Armani Milán también, ofrece a Armani Milán y a Real Madrid a Urtel. Tampoco hay que ser muy inteligente por parte de nadie para saber que si el Real Madrid ha prescindido de Campacho, si se le ofrece un base, pero que lo sabe Misco Rachmatovich y lo sabe el Barça. Eso puede pasar, esa operación puede hacerse. Le ofrecen al base y el Real Madrid que flipa porque no pensaba que iba a tener ese ofrecimiento y dice hombre, por supuesto, nosotros sí que estamos interesados en fichar al jugador. Negocian y de hecho se llega a un acuerdo. Bueno, un acuerdo no plasmado en un contrato pero lo que resta de temporada una temporada y otra opcional. Ese es el acuerdo que se pone encima de la mesa de Ertel. el Barça se entera de eso y el Barça para mí en una decisión absolutamente inexplicable deja tirado al jugador en Estambul porque es así. Ya lo pueden decir que no, que le ofrecen otro billete de avión y le ofrecen un hotel y no sé qué. Vamos a ver, Ertel si viaja a Turquía es porque tiene pensado lo primero negociar con Fenerbahce otra cosa que estando allí surja la opción de ir a otro equipo pero coño si te llevas a un tío a un lado lo normal es traértelo de vuelta aunque haya surgido otra opción. Es una maniobra de despiste Yago es una maniobra y lo digo claramente es una clara maniobra de despiste de Ertel y su entorno para encubrir que está Real Madrid detrás. Sí, pero que aunque sea una maniobra yo lo que no entiendo es dejar a un jugador tirado en un sitio cuando tú le has llevado lo normal es... Esa es otra historia y es que el Barcelona ha reconocido interiormente y lo hemos sabido el error el error que hizo que en Estambul no volviera con el jugador y que le ha caído muchísimos palos o sea el Barcelona reconoce este error pero el... ¿Y quién toma la decisión? Pero el Barça no es el único malo de esta película. No, no, no si yo no hablo de malos y buenos yo hablo de decisiones que pueden ser erróneas o acertadas pero ¿quién toma la decisión de decir al jugador le dejamos allí porque está negociando con el Madrid? ¿Quién toma esa decisión? Pues supongo que será Nacho Rodríguez que es el responsable del Barcelona en esa edición conjuntamente conjuntamente con el entrenador o sea supongo que tienen una conversación y dicho esto ninguno de los compañeros del jugador dice oiga que no dejamos aquí a nadie tirado que no nos vamos esa es otra historia ese es otro melón este es otro melón que hay que abrir no, no yo los voy abriendo yo voy abriendo y vosotros voy cogiendo tajadas pero yo no entiendo que unos compañeros de un jugador permitan que dejen a un jugador a no ser que les hayan contado no, no que él ha pedido quedarse para seguirnos sabe Dios no lo sé pero yo soy compañero de un jugador y dicen que le dejan tirado y digo yo tampoco vuelo o sea no entiendo a día de hoy a día de hoy perdonadme a día de hoy lo bonito hubiera sido que hubiéramos podido saber la opinión de algún jugador sin duda no ha sido posible a día de hoy no ha sido posible acojo de 10 yo lo que quiero decir es como dice Xavi tampoco vamos a exculpar de toda responsabilidad del porque es que tampoco no es así no es un santo pero la decisión del FC Barcelona el dejarle tirado no voy a decir que tampoco justifique cualquier movimiento anterior de Urtel pero leía un artículo ayer de Ramón Besa o antes de ayer en El País que decía el traidor convertido en víctima quiero decir el FC Barcelona lo ha hecho tan mal tan tan mal que es que ya todo lo que ha hecho Urtel antes aunque hubiera sido como dice Xavi una maniobra de despiste que a mí no me consta pero Xavi tiene mucha más información del Barça censurable desde luego también la actitud del jugador y su representante totalmente pero resulta que lo que hace Urtel queda en un granito al lado de la montaña que ha formado el FC Barcelona por no saber gestionar esto y eso yo creo que hay que decirlo también tanto es así que en las redes sociales los jugadores del Real Madrid después de todo el pollo que ha armado el FC Barcelona porque ya hay que decirlo así porque ya se ha abierto tú varios melones entre otros el de la plantilla del Barça que debió haber dado un paso adelante diciendo como vamos a dejar tirado a este jugador bueno pues el Real Madrid en las redes sociales sobre todo Fabián Caser ha puesto fotos del equipo del Real Madrid diciendo this is a team esto es un equipo no hace falta ser un genio para saber a qué se refiere ahora mismo Fabián Caser un jugador francés como Tomás Sertel hablando de lo que es el Real Madrid y lo que ahora mismo parece ser el FC Barcelona claro pero también os digo que por ejemplo en las redes sociales claro me hace mucha gracia que los que defienden a Eurtel sean Kevin Serafin que se debió hasta a los floreros en Barcelona por las noches Malcolm Delany que en fin todos sabemos cómo acabó en el Barça y otro personaje como Jerry Rice que acabó entrenando en el Barça esos fueron sus apoyos a Eurtel en el día de autos es decir claro es que ojo porque yo creo que el error monumental del Barça existe e insisto está reconocido por el Barça pero vamos el tema de Eurtel es para como diría aquel para mear y no echar gotas correcto que bueno en estos casos suele pasar que cada uno cuente su historia y no todos cuentan la verdad como es cada uno tirará para su lado Ertel no va a estar en el partido de mañana Pacojo ¿qué partido esperamos mañana? pues hombre tenemos un partido por delante con otro melón por abrir para ver si se parece al final de la Supercopa en donde ganó el Real Madrid o si se parece al partido de Euroliga donde ganó el Barça yo tiraría de puristas que dicen que si el Barça es capaz de dejar al Real Madrid en menos de 80 puntos tiene más opciones el Barça pero como ha dicho Xavi la baja de Brandon Davis para mí da favoritismo al Real Madrid porque el juego interior ahora mismo con Pustoboy Smith y Oriola yo me pregunto quién es el que va a ser encargado de parar a Tavares y ahí el Real Madrid tiene para mí una superioridad que puede cantar la balanza en favor del conjunto de Pablo Lasso Seiso bueno sí sí estoy de acuerdo totalmente o sea a ver yo lo que pienso es que y hemos vivido unos cuantos ya con Pacojo los clásicos de Navidad no acostumbran a marcar el futuro de la temporada porque hemos vivido palizas del Madrid al Barça y palizas del Barça en el Palau sobre todo al Real Madrid y luego ha pasado todo lo contrario en el final del campeonato eso sí creo que mañana pues hombre hay ingredientes esto que hablábamos hasta ahora del tema del hotel Saras que es un personaje que aunque se lleva bien y me consta con Pablo Lasso bueno pues es Saras y en fin siempre de la manera que habla después el mismo Mirotic que recordemos claro viene a jugar a Madrid aunque no haya público y esos ingredientes para mí le dan mucha más importancia y quiero destacar que el Barcelona ha traído a Ivonne Baggi que es un jugador de 18 años senegalés que debutó el pasado domingo frente a la peña en el Palau Blaugrana en Liga que ojo a este chaval que tiene una envergadura de 2'40 claro está muy verde sí sí está muy verde porque claro pero bueno el otro día ya metió dos tapones y hizo dos puntos y yo creo que mañana se va a atrever Saras en algún momento a tirarse la tabares yo estoy convencido de que mañana lo va a hacer en algún momento si puede me quedan 3 minutos para la disco pero lo que es una pena es este tipo de partidos Paco Jó sin público en este mismo escenario en el que hace unos días vimos a 5.000 personas en un concierto con Rafael que no lo digo como crítica a que esté sino a que no esté la gente a eso me refiero es que esto no es muy fácil de explicar porque claro como le vas a explicar al aficionado al baloncesto que en el mismo recinto en donde se juega mañana un Madrid-Barça hubo 5.000 personas para ver a Rafael o en unos días hay 3.000 personas para ver a la selección española de balonmano creo entonces claro Pablo Lasso lleva preguntándose sin hacer sangre del tema qué ocurre con el baloncesto y lo que ocurre es que hay cosas que dependen de las comunidades como son los conciertos o como son los partidos de las elecciones y hay cosas que dependen del CSD y del gobierno como son la Liga de Fútbol Profesional y la Liga CB que son profesionales y por lo tanto pues de momento se encuentran con ese obstáculo con que no se puede albergar público en el partido de mañana bueno no se puede albergar público ni mucha prensa porque vamos uno por medio de comunicación lo digo porque en esto es que no sé ni muy bien cómo explicarlo mañana a ver si alguien me puede explicar si los inalámbricos del baloncesto molestan a los jugadores o molestan a los técnicos porque esa es entre comillas un poquito la excusa que se nos pone para que no pueda haber un segundo micrófono en una cancha de baloncesto que es que gritamos mucho entonces bueno si gritamos mucho a partir de ahora lo que haremos será susurrar los partidos a ver si el baloncesto tiene la misma emoción pues se lo podían currar un poquito más porque como excusa no cuela empezamos a qué hora a cojo a las 9 a las 9 en carrusel deportivo sí sí no no lo hacemos una previa como tiene que ser si el partido empieza a las 9 y media nosotros empezamos a las 9 que por eso está Saizó está Marta Casas está Antoni Daimiel o sea tenemos un equipazo como para hacer una buena previa de partido y luego te cojo el testigo yo si te parece vale hombre vamos no no si me parece no tú mandas tú coges el testigo cuando te dé la gana mañana lo contamos Paco Jo Saizó abrazo a los dos hasta mañana un abrazo hasta mañana 12 y 33 minutos nos está esperando Jorge Lorenzo sigue a El Larguero en Facebook Twitter Instagram y Youtube es muy posible que esta Navidad te resulte más difícil rodearte de los tuyos o no porque Roberto Sánchez Lourdes Lancho Adriana Murelos Marina Fernández Aitor Albizua y todos sus equipos te harán sentir en la mejor compañía también en Navidad Cabena Ser donde cabemos todos cada martes en la ventana una hora de intriga de misterios siento con seguridad que alguien va a morir una hora para jugar a los detectives la policía ya ha determinado cuál es la forma de actuar que tiene el asesino del antrox el juego de siempre con historias que no habías oído nunca tú preguntas él está vivo yo diría que sí Roberto Sánchez responde sí no o carece de importancia La Ventana con Carlas Francino sabía que alguien iba a averiguarlo todo Cadena Ser la radio El cine en láser con Pepa Blanes Eh muchacho deja los botes de cloro ven aquí Aquel joven alto, fuerte y bien parecido se había convertido en uno de los limpiapiscinas más cotizados de Beverly Hills en realidad era un trabajo temporal para subsistir ya que en su carnet de la seguridad social ponía de profesión actor ¿qué ha estado haciendo? Bueno había intervenido ya en una docena de películas en papeles minúsculos a veces casi de extra pero lo que le pagaba la Universal no le daba para vivir en este otro trabajo ganaba mucho más Clint Eastwood estaba a punto de abandonar la actuación por el cloro de las piscinas cuando le salvó la tele Los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 2 y media el cine en la SER con Pepa Blanes y el podcast siempre disponible en tu móvil Vayas donde vayas Cadena SER Me gusta más la Cadena SER que mi marido ¿Ah sí? Sí porque la Cadena SER me entretiene y me informa ¿Y su marido? Él solo me da placer sexual Bueno también está bien el sexo ¿no? Sí es entretenido pero no no informa con un coito no te enteras de las deliberaciones del Consejo de Ministros Cadena SER lo que me da por ejemplo hora 14 eso no me lo ha dado mi Ramón en toda su vida Cuando te registras en la nueva app de la Cadena SER tienes el poder el poder de estar informado en todo momento de escuchar tus podcasts aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática Regístrate el poder es tuyo Nueva app de la Cadena SER adaptada a ti Es un invitador Es sin lugar a dudas una de las noticias de estos últimos días nos ha sorprendido a todos yo no me imaginaba que cantase tan bien cinco veces campeón del mundo y el tío se sube a un escenario y no solo defiende la canción sino que es capaz de transmitir Mela Chercoles ¿qué tal? Buenas noches Uves y Ráfagas Yago mira que me sorprende esta llamada en plenas navidades para hablar de un piloto de motos un campeón del mundo como tú dices pero para hablar de su faceta como cantante no como piloto es un poco extraño pero oye se lo ha ganado el tío Estamos hablando del programa Mass Singer de Antena 3 que tenía varios invitados que se escondían debajo de unas máscaras y entre ellos estaba Jorge Lorenzo que el tío canta que no veas Hola Jorge Feliz Navidad buenas noches ¿Qué tal Yago y Mela? Feliz Navidad ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos ahora mismo? Ahora mismo estoy en Dubái que llego aquí desde el día 5 de diciembre me quedaré más o menos al 3 del 4 de enero que volveré a casa Y pasando allí las navidades ¿eres muy navideño? ¿Te gusta disfrutar de estas fiestas o no? Depende del año hay años que paso las navidades con la familia con mi madre y con mi tía y con mi abuela y a veces el año pasado también lo pasé aquí en Dubái y este año repetido Tengo algunos amigos aquí y a veces me invitan a una casa privada que celebran fin de año allí y lo pasamos bien Vamos que lo estás pasando fenomenal que estás bien no estás a gusto La verdad es que sí Vale, vale Max Singer uno de los programas más seguidos en las últimas semanas Jorge ¿Cómo te surge la opción de participar en este programa? Bueno me contactaron hace medio año más o menos y yo siempre he tenido esa esa pasión escondida de cantar de hecho como expliqué a veces en los viajes me gustaba ir a karaoke sobre todo en Asia cuando íbamos a Japón y a Malasia y siempre he sido un fan de la música y se me daba bien imitar a según que cantantes y ahora que tengo más tiempo libre pues dije ¿por qué no? vamos a hacer una experiencia nueva una experiencia que nunca nunca he hecho ¿no? y grabar canciones en estudio y actuar en un escenario era algo que tenía que hacer antes de de morirme como se suele decir y ya lo ya lo tengo tachado ¿no? Sí además lo hacías bajo esa máscara me imagino también uno se suelta más ¿no? cuando sabe que no le están viendo y no sabe quién es el hecho de estar oculto eso hace que te sueltes más ¿eh? ¿no? no lo sé porque no he no he cantado sin máscara entonces entonces supongo que sí supongo que sin máscara al saber que te están viendo la cara y tus gestos y todo pues te pondrás un poco más nervioso pero no lo sé si algún día tengo esa ocasión te lo te lo diré vale me imagino que después de cada programa irías un poco ¿no? a mirar a ver a las redes sociales a ver qué decía la gente porque desde luego realmente cantas bien eh sí lo que más miedo me hizo una cosa que más miedo me hizo es después de la primera gala después de la canción los jugadores tenían que opinar a ver qué ellos pensaban de quién estaba detrás de la máscara ¿no? y ya la primera gala Malú dijo Fonsi Nieto ¿sabes? y ahí me subió el corazón a los cientos a descubrir ya la primera gala y por suerte eso lo dijeron Jorge Lorenzo en la penúltima gala creo ¿no? sí después se despistó un poco Malú cambió cambió de pista y se fue para otro para otro lado dejó de decir Fonsi Nieto y después uno uno de los Javis dijo ya Jorge Lorenzo en la penúltima gala sí y en la última volvió a repetir Jorge Lorenzo pero bueno ya había llegado a la final ya un poco me daba igual ¿no? es que Javi Ambrosi te tenía muy fichado ¿eh? por ahí te tenía muy muy localizado sí si Ambrosi se enamoró entre comillas desde desde el principio porque decía que era que era un tío con mucho fuerte con mucha seguridad y le gustó mucho y acertó siempre lo repetía que el tío quería un beso mío y al final se lo tuve que dar pero con el tío con la máscara puesta estuvo simpático ese ese momento oye le has pegado a todos los palos porque hemos escuchado ahora un poquito de los Ramasotti Julio Iglesias J Balvin el canto del loco es decir eres digamos te mueves bien en diferentes registros ¿no? sí se me da bastante bien imitar no todos los cantantes ni todas las voces evidentemente pero hay tres o cuatro que porque me gustan mucho y he escuchado muchas veces sus canciones pues igual de cantarlos en la ducha o por ahí en ejercicio pues pues veo que veía que se me daba bien y entonces un poco me dejaron elegir la mitad de las canciones la mitad de los artistas no todos entonces elegí Dani Martín del canto del loco Julio Iglesias se me daba muy bien imitar yo creo que es la mejor la imitación más precisa que que hice de todas y luego J Balvin sí que me la impusieron un poco sí y quise también hacerle un homenaje a a Pau Donés que desafortunadamente falleció hace hace unos meses y que y que era mi grupo preferido español mira si alguien no lo ha escuchado que creo que ya en este país lo ha oído todo el mundo pero este es Jorge Lorenzo haciendo de Julio Iglesias ¿Perdona? los comentarios son del jurado en directo de tanto querer ser en todo el primero perdona Jorge escuchando esto es para grabar ahí es imposible es imposible que sepan que es Jorge Lorenzo claro con esto despistabas mucho es imposible igual el canto del loco sí que tiene tiene algunas características de mi voz pero Julio Iglesias es imposible Iago yo le pillé con el canto del loco nada más ahí sí que le pillé y dije este es Lorenzo ¿sabes por qué además? porque en el año 2010 hicimos un larguero muy especial en Barcelona en el que coincidieron los tres campeones del mundo eran Marc Marquez de 125 Tony Elias de Moto2 y Lorenzo de MotoGP y a ese larguero vino a cantar Dani Martín que le gusta mucho a Jorge Lorenzo nos lo pidió y cantaron juntos la canción de Peter Pan y te cogí el tono ahí Jorge ahí es donde me di cuenta que eras tú exacto exacto yo creo que ahí ahí fue donde más se podía apreciar mi voz y luego quizá Ramazzotti también Ramazzotti porque canté en en el hormiguero con Pablo Motos que él se puso como los ¿cómo se dice? en la nariz lo que se pone en la nariz para invitar a Ramazzotti los dedos como una de color en la ropa como se dice la pinza y en cambio yo lo hice sin hacer nada en la nariz y la gente vio que yo que que voz tenía imitando a Ramazzotti y quizá ahí por eso la puse la última para si me pillaban pues al menos que llegase al final al final oye una cosa te arrancarías ahora Yago vamos a ver a ver si se arranca ahora una frasecita una estrofita ¿no te arrancarías ahora con un poco de Dani Martín o de Canto Loco? para que sepáis que no que no he hecho trampa ¿no? claro claro bueno cualquiera la que tú quieras la que estés más cómodo venga dale eso que tú me das es mucho más de lo que pido todo lo que me das ¿es la mía o no? sí va bien va bien sigue claro cuesta todo lo que me das es ahora me me he quedado en blanco que una cosa bravo tío las letras delante me he quedado ya veis que es la mía que no hemos hecho trampa ni cartón que una cosa Jorge me imagino que sería muy complicado el hecho de mantener el anonimato es decir no poder decírselo a nadie en ningún momento porque yo creo que en algún momento alguien te mandaría oye Jorge eres tú el de la máscara y tú no poder decir nada claro a nadie a nadie o sea los concursantes no teníamos ni ni completa idea de quién era el otro concursante de hecho en la final el último día yo estaba pues a 30 centímetros de Paz Vega que fue la la ganadora sí con Catrina nos mirábamos así como diciendo ¿qué pasará? ¿quién será el ganador? ¿quién elegirá a la gente? el jurado y no sabíamos quién era el otro y nos miramos así como con cara de de ansiedad pues a ver el resultado y y hacíamos como gestos porque no podíamos hablar y fue un momento muy gracioso ¿no? porque después descubrimos al cabo de unas semanas quién quién se escondía debajo del que estaba al lado claro claro sí desde el hotel hasta o sea en el hotel donde estábamos nos alojábamos nos teníamos que ir al parking del hotel ir a una furgoneta que tenía un candado sí poner el código del candado dentro de la furgoneta había había el traje que nos teníamos que poner nos lo poníamos y ahí llevamos al conductor ya con el casco y el traje puesto para que no se nos viese para que el conductor viniese y de ahí nos íbamos a la gala o sea ni el conductor podía saber quién éramos qué bueno claro y no habéis sabido quién estaba al lado de él en las otras máscaras hasta que habéis visto prácticamente el programa ¿no? porque fuera de las máscaras ni os habréis visto no, nada, nada cada uno tenía su camerino y del hotel adentro del camerino íbamos vestidos con esa túnica negra y el casco de astronauta y nadie sabía quién éramos solo los que nos tenían que vestir porque evidentemente claro si no era imposible claro, claro que una duda te han dejado no sé si has pedido el traje para quedártelo o algo no sé te lo ceden te lo dan o se lo quedan ellos ¿cómo va el tema? porque el traje mola ¿eh? sí, sí el traje mola no lo sé aún no lo sé aún ahora que lo dices voy a intentar conseguir al menos el casco porque es duro tenerlo de decoración Mela ¿algo más para Jorge? sí que me diga cómo se supera el miedo al ridículo porque tú estás muy acostumbrado a hablar ante cámaras y micrófonos con toda tu andadura mundialista pero macho ponerte a cantar en público grabado en televisión y que al final te van a señalar si lo haces muy bien como ha sido el caso perfecto pero si te sale mal porque después se ve muy mal vas a ser la risa nacional o sea ¿cómo se supera ese miedo Jorge? a ver siempre hay un poco de miedo escénico sobre todo la primera gala pero la suerte es que aquí teníamos que grabar antes del estudio la canción era en playback porque si no sería imposible cantar debajo de la máscara claro entonces yo ya sabía que más o menos había cantado bien entonces que la gente se iba a sorprender de mi voz pero una cosa es practicar porque cuando llegamos al camerino por la mañana hacíamos la primera práctica si no salía muy bien la primera práctica repetíamos dos o tres y después teníamos tres o cuatro horas para seguir practicando nuestro camerino o al menos yo practicaba no sé qué hacían los otros concursantes yo como soy muy perfeccionista seguía practicando lo que pasa el problema era que como siempre como cuando vas a hacer un discurso una entrevista siempre te salen mejor las prácticas que que la hora de la verdad ¿no? que el bajo los focos con la propia canción en directo entonces a veces se me olvidaba algún paso ¿sabes? no lo hacía exactamente igual que en las prácticas podemos lo más complicado lo más complicado era que estábamos en invierno ya no estábamos en verano pero al llevar media hora que era lo que teníamos que esperar para salir a la actuación y con los focos y todo al final un calor un cita de sudor se caía por los ojos y era súper incómodo porque siempre tú entre esos dos o tres minutos de actuación era cuando más sudor se te caía en los ojos y más dificultades tenías no te podías tocar ni rascar ni nada claro, claro o sea metido dentro de los trajes es imposible prácticamente hacer nada Jorge podemos confirmar a día de hoy que de momento carrera musical no inicias ¿no? de momento no la vida he visto que imposible no hay nada yo creo que no tengo no tengo voz para eso yo creo que siempre he dicho que por lo que me dicen los amigos y lo que he comprobado cuando vamos a los karaokes pues igual canto un poco por encima de la media no creo que tenga una voz para ser cantante pero nunca nunca llegas de este agua no beberé ¿no? oye dime una cosa ¿cuál es el mensaje que más te ha sorprendido? porque habías recibido multitud de mensajes al saberse que estabas tú detrás de la máscara y alguno que te haya llamado la atención o te haya sorprendido? pues no sé me ha felicitado habrá visto pues en Instagram J Balvin me ha escrito J Balvin me ha escrito Dani Martín me ha escrito Ero Ramazzotti que bueno cantantes profesionales que no son muy conocidos pero ya que son realmente cantantes y se dedican a esto pues me dicen ostras vos tienes una voz lo has hecho genial tienes una voz te podías dedicar a ello luego los fans de Twitter Instagram cientos de mensajes de que oye te puedes dedicar a esto tienes una voz genial no sé si no sé si es te digo una cosa como te piquen como te piquen un poco viendo lo competitivo que eres siempre yo creo que vas para adelante lo digo en serio está claro que si lo tuviese que hacer lo haría a 100% como lo hice con la moto pero bueno ahora mismo no no lo tengo en la cabeza vamos a escuchar Mela lo que decías tú que tenemos también el corte de cuando el canto no el del canto del loco de este año sonaba así ahí ya es más Jorge es que lo amo aquí ese es Ambrosi aquí Jorge el que te conozca un poco igual si te pilla también por lo que dijo Mela por lo de 2010 de Larguero con nosotros sí pues la verdad es que no sé a mí me ha sorprendido un montón yo puedo decir que yo con mi chica veíamos el programa apostábamos porque eras tú Jorge Lorenzo o sea que más o menos lo teníamos sí sí lo teníamos más o menos encaminado sí sí la verdad es que en Instagram y esto cuando veía los comentarios mucha gente o sea el 70% decía Jorge Lorenzo también es verdad que daban muchas pistas daban muchas pistas antes de cada canción daban las pistas y eso pues atabas cabos y podías un poco entre la voz los gestos la forma de andar y las pistas pues la gente hacía sus cuentas la verdad es que ha sido espectacular el conocer esta faceta tuya y el verte ahí en el escenario la verdad es que ha molado las cosas yo lo he disfrutado que lo he visto mucha gente que se te ha echado también en el mundial de motociclismo de menos lo sabes ¿no? sí mucha gente me lo dice yo también he hecho sinceramente de menos muchas partes de mi exprofesión porque la verdad es que a los que nos gustan las carreras y somos muy competitivos pues esa adrenalina y esa sensación de victoria engancha muchísimo y no tenerla es difícil pero ya te digo la vida son etapas y tome una decisión que creo que fue la acertada y también hay cosas buenas de no competir ¿te ha dado tiempo hacer muchas veces cuando comentabas ahora me retiro empieza una una etapa nueva ¿te ha dado tiempo ir haciendo cosas de esas que decías ahora puedo hacer cosas que antes no hacía? sí sin duda sin duda quizá incluso demasiado a veces ¿no? pero pero sí estoy muy feliz no es que no lo fuera antes porque he tenido una carrera súper exitosa sin duda he tenido momentos difíciles muchas lesiones y momentos donde no me salían las cosas pero en general el 80% de mi carrera ha sido muy exitosa y eso es una suerte muy grande ¿no? pero pero ahora mismo pues todo lo malo que tenía antes no lo tengo me faltan unas cosas que antes tenía y ahora no pero en general puedo disfrutar mucho más de la vida quitarme de en medio pues la presión que que no es agradable que es la parte una de las partes peores de eso y las lesiones y y hacer todas las cosas que no podía haber hecho mientras estaba completamente absorto en en intentar ser el mejor y y obsesionado con con no saltarme la dieta con entrenar al máximo con estar súper concentrado y y ahora sí que lo puedo hacer todo eso ¿no? me imagino que contento ¿no? con el triunfo de Joan Mir paisano tuyo estuvo en la escuela con tu padre muy contento muy contento inesperado para para todos porque nadie nadie lo ponía en las apuestas de un principio de año pero bueno al final ha ido todo como ha ido con el COVID y con con pocas carreras y con la gran regularidad que la ha tenido y al final ha ganado Joan Mir y encima una Suzuki con lo cual sorpresa máxima y muy contento por él porque se lo merece porque es un piloto con talento con ambición con con energía con agresividad también que fuera de la pista me gusta porque es un es un tío que dice lo que piensa y y hacen falta gente así que dé un poco de salsa a a un mundo siempre muy políticamente correcto ¿no? mi opinión he visto hoy una has tenido un cruce de declaraciones con Dovicioso este este chico cada vez que le tiene un micro delante no sabemos muy bien por qué esa cuerda de ti ¿no? no tiene mucho sentido siempre pero va va de de largo ¿no? incluso antes de 250 cuando lo corregamos en 25 incluso en el europeo antes del mundial siempre ha tenido una fijación con conmigo y y bueno cuando cuando alguien tiene fijación contigo es difícil cogerle cariño es por mi parte tampoco es que lo es que me caiga muy muy simpático y y bueno yo soy directo digo lo que pienso y esa es mi opinión yo creo que él tiene esa esa obsesión y esa ese recelo y ese esa envía de siempre lo hace saber a través de la prensa él empezó todo esto ¿no? pues como tengo esa esa personalidad y esa forma de ser de no no callarme las cosas pues tengo que me sale dentro replicarle y y decir las cosas como las veo yo ¿no? pues haces muy bien la última por mi parte ¿qué le pides al 2021? no le pido lo más importante de todo que es que es tener salud que no que el COVID acabe lo antes posible para todos porque ha sido un un desastre a muchos niveles eh ya está salud que que siga todo todo bien que haya menos problemas posibles y y sobre todo que para todos termine esto esto del COVID salud que no es poco con la que está cayendo así que lo el resto ya es lo único importante realmente importante sin duda Melita ponle tú el puntifinal pues mira hablando de salud Jorge eh quería saber eh qué sabes de Márquez precisamente si has hablado con él algún comentario algo algún mensaje y y qué opinas si crees que podrá llegar a tiempo al 28 de marzo lo único lo único contacto que tengo es a veces hablo por Instagram comentamos alguna foto yo las las de él y y las las mías de su asistente de José y pero con Márquez no lo ha hablado hace tiempo por lo que estoy escuchando pues la recuperación se ha complicado muchísimo y y sin duda pues el 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 querer volver lo antes posible ha ha tenido muchas consecuencias muy negativas y es una gran pena para primero para él ¿no? después para todo su equipo y para Honda pero en general para para todo el motociclismo porque para mí Márquez es un talento innato y puro excepcional que que se ve en 20 años 20 años sale un Márquez y y espero que lo podamos ver donde es posible porque para mí ha sido uno de los rivales más difíciles de batir quedan siempre espectáculo en pista lo dan todo por por ganar y y es una pena no no tener para mí el mejor sin duda el mejor de la parrilla en la pista pues nos unimos evidentemente a esos deseos y que Márquez se recupere cuanto antes y esté encima de la moto al 100% el año que viene Jorge como siempre es un placer charlar contigo unos minutos en el larguero el próximo con un Grammy en el bolsillo ¿vale? bueno lo importante ya es saber salud que podamos seguir cantando sin duda que la lucha sea en programas o sea simplemente para celebrar algo y y ya está que celebremos y que no dejamos de hacerlo en ningún momento Jorge Lorenzo cuídate mucho un abrazo muy fuerte perfecto un abrazo a vosotros un abrazo grande Mela yo es que siempre he dicho lo mismo a mí Lorenzo siempre me ha caído muy bien en por la forma que tiene de expresarse lo dice todo te puede gustar más o menos y esta faceta era desconocida para todos desde luego nos ha sorprendido a mí que me vas a decir de Jorge Lorenzo si he creído en él desde que tiene no sé 11 años o 12 años cuando hablé con él por primera vez es un figura es un figura dentro y fuera de la pista a mí me cae bien me parece un tío noble honesto que va de frente habrá quien le guste más y quien le guste menos su forma de ser yo se la compro he tenido con él mil y una peleas pero ha habido mil y dos reconciliaciones siempre ¿sabes? así que bueno es un figura le deseo que le vaya a lo mejor en esta nueva vida está disfrutándola la vida de expiloto ha tenido coqueteos para intentar seguir en el mundial de MotoGP como piloto probador en Yamaha no quisieron que continuara flirteó también con April parece que todo se ha enfriado y que por fin ha aceptado que ya no es piloto de carreras y bueno pues disfruta con cosas como esta o pasando las navidades en Dubái o participando en un programa que mira que la ha vuelto a poner en el panorama nacional porque el tío lo ha abordado está muy bien gracias Mela un abrazo Vs y ráfagas para todos Felina Vida Sigue a El Larguero en Instagram arroba El Larguero en facebook.com barra El Larguero y suscríbete al canal de Youtube La cadena SER presenta El placer de escuchar Hay pocos niños en Londres y cuando uno de ellos es avistado es aconsejable mantenerse a distancia Una de las primeras noches al volver a casa oí llorar a un niño Llovía todo estaba oscuro y no se veía un alma en los miubs guiado por el llanto Alcancé a encontrar un cochecito y en su interior una criatura de meses que gritaba de forma alarmante Palpe la manta estaba seca Miré a mi alrededor y comprobé lo obvio A pocos metros de mi portal junto a la fachada de enfrente había un bebé abandonado bajo la lluvia No me atreví a tocarlo Corrí a casa y le conté la situación a Lola Volvimos a donde el bebé dimos unas vueltas alrededor y optamos por llamar a la puerta más cercana Nos abrió una mujer de mediana edad Good evening man Acabamos de encontrar un bebé en la calle y nos preguntábamos ¿Qué le ocurre al niño? Bueno, es un crío muy pequeño y llora y no hay nadie La mujer nos miró de arriba abajo El niño es mío Llorar al aire libre les hace bien Balbucimos unas excusas y nos marchamos Historias de Londres Enric González 1999 Cadena Ser El placer de escuchar Los domingos a las 2 de la tarde La 1 en Canarias Hora 14 60 minutos de información con el resumen más completo de la actualidad de la jornada Con Roberto Torija De lunes a viernes desde las 3 de la tarde Las 2 en Canarias La mejor información deportiva Pues nada aquí estamos los de Ser Deportivos hasta las 4 de la tarde La última hora Los mejores comentaristas Yo disfruto este tipo de tardes porque periodísticamente son historia o sea que es que yo no tengo ningún momento Fútbol, baloncesto, tenis todos los deportes y todos los protagonistas Siempre hay objetivos nuevos que cumplir y desde luego ya me queda mucho por conseguir espero Toda la información nacional internacional y por supuesto local Y ahora en nada damos bola al deporte más próximo en este Ser Deportivo El mejor deporte en Ser Deportivos Desde las 3 de la tarde una hora menos en Canarias Cadena Ser Cadena Ser La Radio El Larguero Diago de Vega Como decíamos al inicio del Larguero hemos tenido Boxing Day en Inglaterra Bruno Alemán sigues por ahí ¿verdad? Seguimos por aquí Si te parece analizamos la jornada de hoy empezando por el empate entre el Leicester y el Manchester United es lo que es lo mismo el segundo contra el tercero ha quedado buen partido Sí hemos visto un partido muy entretenido con alternativas empezaba el Manchester United adelantándose con otra asistencia de Bruno Fernández y un gol de Rashford que ajustaba bien el disparo nada no ha tardado demasiado la reacción del Leicester que con un gol de Barnes desde fuera del área tirando con la zurda no tenía demasiada visibilidad de Gea y no ha podido alcanzar ese balón ha empatado a uno y ya en el segundo tiempo hemos tenido acción del VAR con un gol anulado yo creo bien anulado por fuera de juego a Martial marcaba Bruno Fernández después de una asistencia de Cavani Cavani ha entrado en el segundo tiempo ha entrado en el 75 y ha vuelto a remover el ataque yo creo que saliendo desde el banquillo le está dando muchísimo el uruguayo aunque no es titular al equipo de Solskjaer esa asistencia para Bruno Fernández parecía que mataba el partido se ponía el United ganando 1-2 en el 79 pero al final en un tiro de Vardy que rebota en Tuancebe y acaba entrando en la portería de De Gea ha acabado el partido con empate a dos entre dos de los mejores equipos de este año en Inglaterra sí, en otro de los partidos interesantes de la jornada ha salvado la crisis a Arteta ¿no? le ha ganado el Arsenal 3-1 al Chelsea de hecho es que se había puesto 3-0 en el marcador un Chelsea prácticamente irreconocible el que habíamos visto a buen nivel defensivo con jugadores como Kanté como Thiago Silva marcando diferencias en su parcela hoy ha sido todo lo contrario ha dejado al Arsenal al llegar muy fácil también es verdad que por ejemplo el gol que ha marcado Bukayo Saka que le pega con la derecha su pierna mala y acaba haciendo una vaselina yo creo que quería centrar pero vamos clarísimamente era un centro que le sale ahí vamos si había alguna duda yo creo que la sonrisa pícara de Saka después del gol pues lo dice absolutamente todo y al final es verdad que el Chelsea se ha metido en el partido porque ha marcado en el tramo final con un gol de Jamie Abram con el pecho le han pitado un penalti a favor en el 89 que podía haberles metido en el partido pero lo ha fallado Jorginho y como dices ya una victoria en ese derbi de Londres importantísima para un Arsenal que se aleja un poquito de los puestos de descenso ha ganado también el Manchester City al Newcastle otro golito de Ferran Torres ¿no? sí que hoy ha jugado de delantero centro es verdad que no está Gabriel Jesús que tiene coronavirus el delantero brasileño el Manchester City ha salido con un 4-2-3-1 en el que de Bruyne era al media punta Ferran el delantero centro y en las bandas estaban Sterling y Bernardo Silva y bueno en el primer tiempo yo creo que el dominio ha sido muy claro del equipo de Guardiola no con muchísimas llegadas pero sí controlando absolutamente el partido ha marcado primero Gundogan que está jugando una muy buena temporada y el segundo es verdad que tras un rechace ha marcado Ferran Torres por cierto ya ha un muy buen partido de Cancelo del lateral derecho del ex del Valencia que ha jugado a gran nivel en el día de hoy y vamos a decirlo también gran partido de los Peaky Blinders que han ganado con solvencia bueno que están que se salen a pesar de jugar en algún tramo con un futbolista menos han ganado por tres goles a cero en ese partido contra el Crystal Palace y han expulsado a Minks en el 45 y a pesar de eso ha superado el Crystal Palace por tres goles a cero el equipo de Birmingham que sigue en esa parte alta de la clasificación ahora mismo con 25 puntos pero con dos partidos menos que la mayoría o sea que si los ganaran los dos se iría prácticamente hasta los 31 que tiene el Liverpool ahora mismo el Liverpool también con un partido menos así que grandísima temporada de la Aston Villa y para mañana que es lo más interesante bueno tenemos a la una el partido de Leeds de Marcelo Biel se va a jugar contra el Borley juega el líder juega el Liverpool a partir de las 5 y media contra el West Bromwich Albion y duelo de banquillos portugueses en uno contra Mourinho a partir de las 8 y cuarto el Wolverhampton Tottenham gracias Bruno abrazo hasta mañana un abrazo hasta luego José Palacio ¿qué tal? muy buenas muy buenas Yago en estas fechas habitualmente estábamos en el torneo de los niños en el torneo Alevín chavales de hasta 12 años la verdad es que se veía mucha ilusión en los chavales en esos en esos torneos y hoy hemos querido recordar con uno de esos chavales un poco primero ver cómo le va ahora y también recordar aquellos momentos ¿no? sí porque a principio de la década de 2010 estaba muy de moda ser guama no solo por ser presidente de Estados Unidos sino que el Atlético de Madrid tenía dos pedazos de perlas tremendas Salomón y Federico Obama que la verdad es que se llevaban los torneos pero vamos con una suficiencia espectacular y queríamos rescatar la historia de Salomón Obama porque pasó por la cantera del Atlético de Madrid probó suerte en el Celta también en el Mérida ahora está jugando en Emiratos Árabes en el Dival Fujiyaira pero en el último parón de selecciones la verdad es que se hizo y se convirtió enero en nacional es internacional por Guinea Ecuatorial la selección de nuestro hermano Benjamín Zarandona y nosotros le seguimos muy de cerca y en la clasificación para la Copa África que se va a celebrar en 2022 ahora están en esa fase de clasificación en un partido prácticamente ha habido a muerte que tenían que ganar como fuera ante Libia perdían 2 a 0 remontada llegaban al minuto 91 y ganaba todavía Libia 2 a 1 y en apenas dos minutos remontaron el partido con el minuto 94 al tanto de Salomón Obama así que queríamos saber qué tal le iba al bueno de Salomón Hola Salomón ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿qué tal estás? ¿cómo te va la vida? Bien, muy bien la verdad ¿cómo estás pasando las festas navideñas por allí? La verdad que son las primeras ya lejos de casa de mis miembros de mi familia pero bueno con el COVID no ha podido ser de otra forma y todos hemos tenido que adaptarnos a la situación Pues sí eres muy navideño ¿vives mucho estas fechas o no? Bueno, no te creas pero sí intento vivirlo un poquito Bueno, ¿y qué tal esta nueva aventura jugando en el no sé si lo diré bien ¿eh? al Fullaira O sea, la verdad que no estoy jugando ahora está unos días estaba lesionado me lesioné el viernes y estoy parado ¿y qué tienes? No, eh 15 de un grado de tobillo ¿y para cuánto tienes? ¿más o menos dos semanas? ¿una cosa así? Sí, me han hecho más o menos dos semanas pero bueno a ver qué tal Bueno, pues a recuperar bien y a volver con Fuerta Oye, ¿cómo acabas jugando allí en Emiratos Árabes? Pues no porque hace que presenta y que se aprovecha Pero imagino que con la intención de volver algún día ¿no? aquí a España Sí, obviamente Oye, ¿tú cómo recuerdas esos torneos alevines que nosotros yo recuerdo estar cubriéndolo para la cadena ser allí y la verdad es que erais la sensación de los torneos ¿eh? Éramos unos críos nos helados cosas solas y disfrutábamos cada partido al máximo Hombre, pero ya se veía ¿no? que teníais maneras Sí, teníamos maneras nos divertíamos mucho nos gustaba jugar y la verdad que como te estoy diciendo las cosas nos salían solas y jugábamos cada partido al máximo No, no, y además unos cachondos porque yo recuerdo haber estado hablando con vosotros por la noche en el programa y os lo pasabais fenomenal Yo creo que es lo más bonito del fútbol ¿no? Esos momentos Sí, la verdad que ahí juntarte con los compañeros estar ahí en hotel estar ahí fuera charlando y hablando y escribiros y veros la cara en el club y a veces compartir también compañeros con selección de Madrid y y la verdad que muy bonito los momentos ¿Y guardas amigos de aquella época? ¿Gente que hayas conocido de otros equipos? ¿Que tengas algún tipo de contacto con ellos de cuando tenías 12 años? Sí, claro el Moja que Juan de Ramadín que ahora está en el Valladolid mucha gente más pero la verdad que también se van quedando mucha gente en el camino y tal y tienes el contacto Tú y tu hermano Federico inseparables ¿Cómo lo lleváis? ¿Eso de estar ahora en la distancia? Porque no estaréis acostumbrados Ah la verdad que cada uno ha seguido su camino éramos muy estábamos muy juntos siempre pero cada uno con su futuro como puede y además lo seguimos siendo es increíble haber podido compartir tantos momentos en el campo con mi hermano pero es una suerte que no tienes que no tienes todo el mundo Y nunca se sabe que igual volvéis a coincidir ¿no? en otro equipo Claro, exacto ahí está Oye y en la selección con Guinea Ecuatorial fenomenal ¿no? en el último parón de selecciones héroe nacional Sí, la verdad que sí fue un momento espectacular íbamos empatando y marcado un gol decisivo quedando dos momentos de partido sin más no recuerdo me hizo muy feliz Y ya uno se pone a pensar empieza a soñar con la Copa África 2022 ¿no? Sí, pero la verdad que no sabía que lo habían cambiado yo pensaba que seguía siendo 2021 De hecho como me lo ha comentado José se lo ha preguntado a mi padre y sí la verdad que esperando a ver si hay suerte y nos podemos clasificar que sea una vez en la historia que se clasifica con su propio mérito Tú si tienes alguna duda se lo preguntas a Palacio que está al día de todo ¿eh? O sea, por eso no tengo el problema Palacio ¿Cómo es eso Salomón? Porque te hemos visto es verdad que en las categorías inferiores de España siendo internacional en categorías inferiores y luego has dado el salto a ser internacional absoluto con la selección de Guinea Ecuatorial cuando te llaman por primera vez que creo que además fue hace tres añitos cuando tenías 17 años eso es que te llamen para representar a la selección de tu país ¿cómo se siente uno? Sí, sobre Paz sí, comienzo jugando con España finalmente la llamada de mi país decidí acudir y no hay nada que me haga más feliz que llevar a esos colores de Guinea y a respecto a mi país como estaba diciendo pues es que cuando representas tu país es que yo creo que es lo más bonito que te puede pasar en el mundo yo encantadísimo y volvería ahí si me volviese a llamar una y otra vez Sigue siendo el Aleti ¿no? Eso siempre eso siempre Ah, vale ¿cómo estás viendo al Aleti este año? Bien, ¿no? Sí, la verdad que muy bien primeros con la selección a claras la verdad que muy bien muy bien Candidato número uno al título ¿no? Lo digo porque el Atlético de Madrid no, no partido a partido no, no nosotros no somos favoritos a nada hombre, sobre el papel viendo cómo está jugando el equipo yo creo que es el rival a batir ¿no? Yo qué voy a decir al Aleti yo me he encantado que esté ahí pero ya sabes que la liga es muy larga y aún queda mucho por jugar No te gustaría poco ¿no? el volver dentro de dos, tres, cuatro añitos al Atlético de Madrid triunfar aquí sería la leche ¿no? Habría mucha vuelta quién sabe Bueno, poco a poco primero hay que ir haciendo hay que ir haciendo camino y ya ya veremos Lo que me han contado bueno, lo que me ha contado Palacio es que en Instagram eres un fenómeno ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Yo le he pedido un secreto le he pedido un secreto para tener tantos seguidores que me dejen unos poquitos a mí ¿Cuántos tienes? Yo creo que 119.000 ¿Qué te parece? ¿Y dónde lo sacas? Pues a lo largo que vengo jugando la gente va siguiendo la gente va siguiendo la gente me habla y mucho cariño la verdad yo tampoco eso me lo saco me siguen así y la verdad que me siento muy agradecido de todo cariño y apoyo que le sigo de la gente la verdad es que es muy privilegio tener tantos seguidores Bueno si tienes tantos seguidores es porque estás haciendo las cosas bien ¿no? Eso no hay duda Algo, algo En fin Salomón Obama que nos alegra que estés bien que te vaya mejor en el futuro y ojalá la próxima entrevista la hagamos estando aquí jugando en España ¿te parece? Ojalá y que si lo permite el COVID y está todo bien pues mira de lujo Lo primero eso volver un poquito a la normalidad que hemos perdido todos y luego ya iremos ya iremos viendo que nos depara el camino Salomón lo dicho que te vaya todo fenomenal cuídate mucho un abrazo muy fuerte ¿vale? Muchísimas gracias un abrazo Palacio hay que estar pendiente de Salomón y de todos los chavales que han ido saliendo también de estos torneos alevines que muchas veces le pierden la pista y mira donde hemos ido a encontrar a Salomón Sí de hecho a muchos nos pudo sorprender de repente en ese paro internacional decir mira Salomón no vamos está jugando con Guinea Ecuatorial siendo aéreo nacional hay algunos que los tenemos más cerca otros que han desaparecido pero otros que siguen luchando por hacerse un hueco en el mundo del fútbol Gracias Palacio Un abrazo Una y Cuarto Encuentra en MediaMarkt el regalo perfecto para el Día de Reyes como una escoba aspiradora Dyson V8 Absolute por solo 319 euros Este y muchos más regalos en tu tienda y en MediaMarkt.es MediaMarkt una Navidad pensada para ti Este domingo hay carrusel a partir de las 9 de la noche te proponemos un programa muy especial con muchas sorpresas y con un partidazo de baloncesto Eso va a ser canasta Real Madrid Fútbol Club Barcelona y por supuesto todo lo que ocurra en el resto de la actualidad del deporte te lo cuenta la familia líder de la radio deportiva Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena Ser número 1 en deporte El Larguero con Yago de Vega Y para el tramo final del Larguero Doctor González ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Yago Vamos a hablar con un clásico de estas fechas La verdad es que hablamos con él antes más que ahora las cosas como son pero en Navidad no falla Claro porque en plena época de deportes de invierno pues hay que hablar casi con el mejor embajador que ha tenido España en este ámbito en los últimos años Javier Fernández Patinador sobre hielo bronce olímpico en 2018 en Pionchán dos oros y dos bronces mundiales siete títulos de campeón de Europa se retiró hace casi dos años al inicio de 2019 y desde entonces está que no para ahora nos lo contará con muchos proyectos iniciativas pero ¿Dónde destaca su academia? Ese sueño que tenía ya desde hace años la JF Academy que ya ha empezado a andar y de la que se van a beneficiar bueno por las jóvenes promesas que de mayor quieran ser como el gran Javier Fernández Hola Javier ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Feliz Navidad ¿Qué tal estás? Pues feliz Navidad pues igual bien bien pasados las Navidades pues eso como todos más solos que que ningún otro año pero pero disfrutándolas y trabajando ¿no? también que no falte y trabajando no te falta ninguna razón estamos la verdad así con cositas como es cierto que eso nos respeta este año un poquito el trabajo que lo teníamos un poquito en el aire pero es cierto que tenemos el placer de decir que que seguimos haciendo cosas la verdad es que se echa de menos el charlar contigo porque estos dos años que se van a cumplir en enero siempre que hablábamos contigo es que habías conseguido un éxito europeo o mundial ahora hablamos casi en Navidad a cuenta gotas a cuenta gotas y eso que no paramos de trabajar de hacer cosillas la verdad es que con las cosas yo creo que estamos preparando vamos a poder hablar dentro de poco mucho más a menudo o por lo menos eso espero sí sí eso seguro cuenta con ello no tengas problema que el sueño de la academia que siempre tuviste cada día más real ¿no? cada día más real todavía no es 100% real eso también lo tengo que decir pero ya hemos lanzado lo que es el nombre de la academia las ideas que tenemos y este año un año tan complicado para el deporte un año tan complicado sobre todo para el patinaje sobre hielo que en España han tenido las pistas de hielo cerradas que no ha habido prácticamente ninguna competición que se han cancelado los testes de los niveles para pasar de unas categorías a otras hemos hecho que esta academia que queremos tener en un futuro en una pista de hielo con toda la escuela con todo el equipo de competición pues este año que todavía no lo tenemos tenemos pues que vaya todas las pistas de hielo de España y también Andorra para dar un seminario e impartir un seminario a esas personas esos niños esas niñas que llevan patinando durante durante años también para pues para darnos un granito de arena en las situaciones tan complicadas que estamos viviendo claro es que vosotros tampoco sois ajenos a este año que hemos pasado en el que todo todo se ha frenado ¿no? todo de alguna forma ha visto o dejarlo en stand-by incluso cancelar cosas todo frenado me imagino que la esperanza volver a la normalidad cuanto antes en 2021 y que esto ya ruede por sí solo casi ¿no? esperemos que sí esperemos que sí yo creo que todavía tenemos que ser un poco pacientes esperar sobre todo a las personas que conocen de estos temas a las personas que realmente son los que conocen y seguir sus pautas pero ojalá que dentro de poco podamos decir que volvamos a la normalidad creo que es un sentimiento que tenemos por lo menos todos los españoles y yo creo que prácticamente todas las personas del mundo y esperemos que sea realidad dentro de poco como competidor ya te conocemos hemos contado muchísimos éxitos tuyos pero como entrenador ¿cómo eres? bueno entrenador es cierto que es una faceta totalmente diferente a lo que he estado haciendo durante los últimos ¿cuántos años? 20 y pico 20 y pico años pero es cierto que algo siempre me ha llamado el gusanillo a ser entrenador a dar clases a enseñar lo que a mí también me han enseñado y sobre todo de una manera que yo creo que es la más ideal soy un entrenador que le gusta conocer también la parte también de sus patinadores de esa parte más psicológica esa parte también un poco personal para saber si les puedo pedir más de unos entrenamientos más duros o a lo mejor tener que por así decirlo frenar el carro un poco y decirles no os preocupéis descansar y mañana ya tenemos un día más complicado eso es lo que a mí más me ha ayudado como deportista pero también hay que conocer a cada patinador es más o menos lo general lo que quiero explicar siempre es que cada persona es diferente no solo psicológicamente sino también físicamente entonces creo que los entrenamientos tienen que ser un poco más específicos para cada persona para sacar el máximo rendimiento de cada deportista de cada chico o cada chica y creo además que hay una condición que tiene que tener todo entrenador que es la paciencia ¿la paciencia se tiene o se entrena? la paciencia se tiene pero también se entrena puedo decir que es una persona muy paciente y una persona que me gusta tener por así decirlo hablando de tú a tú un buen rollo en el entrenamiento que todos los deportistas se rían que pasen un buen rato que no sea como un sitio en el que están obligados a venir sino que sea un lugar en el que se lo pasen bien que disfruten que aprendan aunque haya días mejores y días peores que eso es opio porque yo los he pasado pero que no sientan que es esa obligación diaria que además juntando esa obligación a un ejercicio físico que es extremo porque es duro un deporte de alto rendimiento es duro pues que le sea más fácil le sea muchísimo más ameno en toda la rutina del día a día Javier ¿notas que cada año hay más niños y niñas con ganas de patinar? sí sí que se ve sí que se ve yo por lo menos en los clubes en los que he estado las pistas de hielo que están en España así que se ve que cada vez hay más siempre luchamos con esa barrera ¿no? que son las pistas de hielo que tenemos en todo el país que son pocas y que algunas abrieron en los últimos dos años algunas han cerrado en este último año por todos los problemas que hemos tenido con el virus y con la pandemia entonces ahí seguimos luchando porque cada más cuanto más pistas de hielo podemos decir que hay más espacio para oportunidades de esas personas que quieran empezar a hacer un deporte diferente un deporte nuevo y que no han practicado nunca entre todas las actividades y los proyectos que tienes también tienes tiempo tienes para el tema de la inclusión social en este caso estás trabajando con niños de síndrome de Down ¿cómo es la experiencia? bueno una experiencia increíble desde el año pasado que trabajamos con el deporte inclusivo este año también trabajamos con el deporte inclusivo pero más específico como has dicho con personas con síndrome de Down lo que queremos hacer es intentar romper todas las barreras posibles o por lo menos intentar hacerlo para que todas las personas podamos optar a hacer cualquier deporte nosotros aportamos con el patinaje por supuesto pero creemos que todas las personas todas las personas somos iguales con nuestras diferencias pero seguimos siendo iguales y eso es lo que nosotros queremos seguir intentando trabajar para enseñárselo sobre todo a las nuevas generaciones que son esos niños y niñas que a lo mejor todavía no son conscientes para que sean mejores que a lo mejor las generaciones por ejemplo como la mía que año tras año sigamos mejorando como humanidad que es lo que creo que es la palabra más correcta y gracias a eso esperemos que en el futuro esas personas que a lo mejor tengan algún tipo de discapacidad se sientan totalmente normales en un mundo que les traten igual que que se tratan todas las personas pues que ellos también porque hablando con ellos muchas veces nos cuentan que ellos ya no lo pasan mal pero lo han pasado mal en el pasado y eso es lo que nosotros también queremos aportar hay que acabar con eso sin duda son un montón de iniciativas las que nos estás contando Javier pero ya hace casi dos años en enero se cumplirán dos años de tu retirada fuera del mundo de élite que puedes hacer ahora que antes no podías que faceta nueva has descubierto porque he leído que has empezado a escalar ¿no? he empezado a escalar exacto he empezado a escalar un poco de vez en cuando es cierto que no soy ni por cercano a un gran escalador pero bueno me gusta me gusta el ambiente que al fin y al cabo estás en el campo estás disfrutando de la naturaleza y estás también haciendo un deporte entonces eso conectado a que personas alrededor mía le ha gustado escalar durante mucho tiempo y yo a lo mejor no he tenido la oportunidad pues es cierto que ahora que sí que tengo esa oportunidad pues me he iniciado un poco en lo que es el mundo de la escalada además de eso pues practico muchísimos otros deportes que es una de las cosas que yo quería hacer desde hace tiempo pero el tiempo los viajes el estar viviendo fuera de España pues siempre me había me había retenido de hacer esos deportes pues para hacer la escalada hay que mantenerse finito finito porque ahí no tiene que sobrar ni un gramo bueno gracias a Dios todavía conservo un poco el cuerpo que tenía como patinador no no tú lo llevas muy bien hombre se ven otros deportistas que se retiran y dicen bueno si se ha comido al equipo entero pero tú estás igual macho sí es cierto que yo puedo decir que estoy igual pero también es porque tampoco paro no paro de hacer una cosa si ya es trabajo o sea deporte me gusta tener una vida bastante activa ¿qué otros deportes practicas o que has empezado a practicar dejando un poco de lado el patinaje? bueno por ejemplo pádel he empezado a hacer algunas clases de pádel ¿y qué tal? bien bien lo que pasa es que llevo poquito tiempo haciendo pádel entonces todavía me cuesta pero pero me gusta y quitando esos dos deportes pues siempre sigo el deporte de la Playstation que yo lo llamo deporte aunque bueno pues eso cada persona tiene su su ideal pero me gusta mucho la verdad es que los videojuegos me gustan desde que soy pequeño y sigo ahí todavía con los videojuegos oye para ejercitar los dedos de la escalada lo de darle a los botones igual sirve como ejercicio exacto exacto hay que pensar las buenas cosas de la vida hombre claro la pregunta del videojuego Javier ¿volverá Revolution On Ice el año que viene? ¿volverá Revolution On Ice? ojalá esperemos que sí nosotros tenemos en mente que sí que lo haga hay que hacer trabajo todavía tenemos que que sentarnos tenemos que tener nuestras reuniones y empezar a funcionar a partir de que empiece este año 2021 nosotros tenemos muchísimas ganas es cierto que este año le hemos echado mucho de menos no solo nosotros sino todas las personas que trabajan y que han venido de otros países que se ha visto el bueno que no lo hemos tenido ese año se han visto se ha visto esa necesidad bueno poco a poco trabajaremos trabajaremos para que sea trabajaremos para que lo tengamos otra vez en las navidades del año que viene en noviembre diciembre más o menos por esas fechas esperemos que podamos volver con el Revolution On Ice bueno y volveremos a hablar como suele ser habitual en las navidades que vienen aunque prometemos que intentaremos hablar antes para que nos vayas contando si te parece Javier otros proyectos que vayas teniendo por el camino ¿te parece? me parece perfecto Javier Fernández como siempre un placer charlar contigo en el larguero que te vaya todo fenomenal cuídate un abrazo otro abrazo para vosotros Héctor el año que viene volveremos a hablar con Javier Fernández ojalá sea ya todo dentro de la de la normalidad que nos cuente que esté el Revolution On Ice 2021 para el 2022 que todos los proyectos se han ido bien será buena señal de que a Javier Fernández le va bien y que estamos recuperando poco a poco la normalidad gracias Héctor a ti chao Javier Blanco muy buenas ¿qué tal Iago? muy buenas tienes dos minutitos que tienes que repartir con Birlanga Birlanga por aquí joder qué tiempo voy a ser buena persona y le voy a dejar algo de tiempo pero tienes que conocer que según publica O Globo en Brasil Neymar ha organizado una fiesta para 500 personas de 5 días va a durar hasta el día de año nuevo 500 personas 5 días hay un enfado en Brasil monumental evidentemente por la pandemia que estamos viviendo ¿tú pagarías por una fiesta de estas? pagaría mucho dinero pero no en una situación de pandemia hay que decir que es un poco dura dos años ¿pero pagarías por ir solo o acompañado? yo pagaría por ir a esa fiesta como muchos de nosotros supongo lo va a hacer en su mansión en una discoteca que ha creado que está bajo tierra para no molestar a los vecinos también te cuento en NBA rápidamente ya tenemos un partido no mira todavía no ha terminado pero está a punto de hacerlo el Atlanta 120 Memphis 112 decir también que Lebron James hoy ha subido una fotografía viviendo un vino español un Vegas Sicilia único 2006 casi nada 500 pavos sí y decir también que Stephen Curry hay un vídeo buenísimo en el que ha metido 103 triples consecutivos en 5 minutitos el Virla Langazo ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? ¿qué tal? ¿cómo estamos? te cuento rápidamente lo que ha pasado esta noche en la NBA lo más destacado que es que ha sido el codazo no sé si lo has visto tremendo lo acabamos de tuitear en la cuenta del larguero el codazo tremendo de ser chivaca a Kawhi Leonard si le ves la sangre yo es lo primero que he visto esta mañana al despertar me he dicho madre mía por favor que esté bien evidentemente está bien Kawhi Leonard no hay ningún problema pero el codazo que se ha llevado ha sido tremendo el que no le haya visto que lo vea en el twitter del larguero Kawhi es una bestia pero es que es ser chivaca chivaca claro poca broma ¿qué tal te has sentido en tu regreso? excepcionalmente como si nunca te hubieses ido por cierto a mí es que me ha invitado Neymar yo no te tengo que pagar ya está ahí te ha ganado gracias Virla gracias nos vemos mañana estaremos por aquí en Carrusel hasta mañana adiós El Larguero Yago de Vega Cadena Ser Ser Historia con Nacho Ares existía en Atenas una casa grande y espaciosa pero tristemente célebre e insalubre en el silencio de la noche se oía un ruido y si ponías atención primero se podía escuchar el estrépito de unas cadenas a lo lejos y cómo se iban acercando poco a poco a continuación aparecía una imagen un anciano consumido por la flacura y la miseria con barba larga y cabello erizado el hombre llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que agitaba y sacudía el eco de unos pasos en el silencio el sonido de unas cadenas unos lamentos en la lejanía parece una historia de terror completamente moderna o gótica creo que este corte lo hemos utilizado en alguna ocasión